No nos muevo, es el calor, es el calor. No nos muevo, es el calor. Oye, no te vayas a joder, no te vayas a apagar la luz. Ya está todo bien, ¿cierto? Ya, bueno, ahí te trajero la plata, esta es la de la ley, esta no la va a ser la gente. O la ingresáis a la caja. Ah, no, no, si ya que todo esto ya está. No, no, nomás en su cojo. La ingresas nomás a la caja. La ingresa nomás. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ahí! 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 ¡Ahí. ¡Ahí! ¡Ahí! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.